Desnuda Ven, déjame acostumbrar Vas a comprobar Que me sobran calces para hacerte sonrojar Dices que no puedes respirar Sé portarme mal Tomaré mi tiempo, cortaré tu aliento No te voy a morir Te voy a morir Mientras no me sobran tu aliento Descubrirás que al final Todo lo que importa es el momento Me pedirás siempre más Como una de tu alegría No te voy a morir Por debajo de mi amor Buena vez Lentamente Sentirás en ti Simplemente Lo mejor De mí La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Por un segundo de placer Perdiste todo lo que fue ¿Valió la pena? Cuéntame Perdiste todo lo que fue ¿Vale a sentir el placer de tus pies de romper?